Ahora suena Salsa Erótica El Team Alto Rango de Ciudad Guayana Esta noche dormiré contigo y tendré tus caricias y mimos Me darás lo que te pida esta noche Suéltala Aunque solo sea un capricho, soñaré que me amas con delirio Y entraré en tus laberintos de amor desconocido Esta noche te tendré cuerpo a cuerpo, piel a piel Sin que existan los testigos, esta noche dormiré contigo Tocaré las puertas de tu alma y junto a ti en mi cama Te daré los ritos Y el caliente de mi sangre se confundirá contigo En un sueño de placer recorreré tus senderos y caminos Mezclando Junior Super En formato HD Hi, The Frenician No será otra noche te he perdido Y después no te tendré dormido Y seré tu amante fiel Y esta noche de placer Dormiré contigo Dormiré contigo En un sueño de placer recorreros y caminos Como te hago entender que a nadie extraño más Que nada me hace falta más que tu presencia En fin, alto rango Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender que a nadie extraño más Como te hago entender que mi vida sin ti Es solamente tiempo que pasas sin ti Como te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua para vivir Como te hago entender este sabor amargo Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás Como te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Como te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender Que me faltas como el aire, como el agua Para vivir Como te hago entender Como te hago entender este sabor amargo Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás Como te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Cuando no sé de ti Como te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua para vivir Como te hago entender Como te hago entender Como te hago entender Y qué más puedo hacer Para complacerte Con todo lo que te digo No logro convencerte De la tuya canción Esto es Esto es El Team Alto Rango de Ciudad Guayana El equipo más joven del momento ¡Ay, mi mar! ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has entrado en mi mente? Como ladrón a una noche, me robaste el corazón Hablando lo que era yo, decidiste entregarme toda tu pasión Como has llegado a mi vida, como has podido ser tan fuerte Diciéndome que no te importa lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú, la que da todo por nada La que a veces en tu alma solo lleva, en todo se da traición Y esa eres tú, esa mancha enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme, también sabe amar Igual que los demás Mezclando, Junior Super Como has llegado a mi vida, ese es el lado de tu suerte Diciéndome que no te importa lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú, la que da todo por nada La que a veces en tu alma solo lleva, en todo se da traición Y esa eres tú, esa mancha enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme, también sabe amar, igual que los demás Retomando el control de los mixers, DJ Henry Díaz El encuentro fue ideal, para un amor comenzar Subió la conversación, el tema éramos los dos Le contaba de su vida, le contaba de la mía Muchas cosas en común, nuestras historias tenían Nos seguimos encontrando, en el mismo bulevar Y hemos hecho nuestro mundo, y nuestra forma de amar Cambió su vida, cambió la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ya las camas vacías Porque hay amor, porque hay amor Somos amigos, también amantes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos hacia el futuro Siento en mis labios, siento los tuyos Nos entrega amor No me vayas a fallar No me vayas a fallar, que yo no te fallaré Siempre a tu lado estaré, dándote todo mi amor Me darás toda tu vida, te daré toda la mía Un mundo para los dos, de pasión y fantasía Hoy seguimos visitando, ese mismo bulevar Testigo de nuestro encuentro, y nuestra forma de amar Cambió su vida, cambió la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ya las camas vacías Porque hay amor, porque hay amor Somos amigos, también amantes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos hacia el futuro Siento en mis labios, siento los tuyos Nos entrega amor Junior Super, tiene el placer de presentar Lo que todos esperaban El Team Alto Rango de Ciudad Guayana Suelta Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición Que él está siempre alerta para escuchar tu conversación Que te sigue los pasos a donde vayas Que no te cree ni una sola palabra de lo que digas De lo que digas Si estamos ready Y me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón Él es un gato sin prisa, siempre a la espera de su rango Que por las noches se pone a prueba A ver si prendes igual que madera ¿Cómo lo haces contigo? Hasta creer sin aliento ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontrarás mi cuerpo ¿Cómo lo haces contigo? En la mitad de silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás su lecho ¿Y qué haré si no te tengo Compartiendo este secreto? Y me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón Él es un gato sin prisa, siempre a la espera de su ratón Que por las noches se pone a prueba A ver si prendes igual que madera ¿Cómo lo haces contigo? Hasta creer sin aliento ¿Cómo tú darás un paso al fuego? ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontrarás mi cuerpo ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad de silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás su lecho ¿Y qué haré si no te tengo Compartiendo este secreto? El team alto rango de Ciudad Guayana ¡Suéltala! ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cómo que no es el fuego que me hace calder? ¿Cómo se queda tu elizir en mí? Cada vez que al amarnos me haces sentir ¿Cómo se queda tu imagen también? Cada vez que te marchas te tengo a perder ¿Cómo se queda ese recuerdo en mí? Es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Tu piel se funde en mí Cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí Y me enciendes y me quemas Cuando tú me amas tu piel Y toda tú Es un sueño, es todo lo que anhelo Así me calmas tú Y me lleno otra vez de deseo de ti El team alto rango de Ciudad Guayana ¿Cómo se queda tu aroma en mi piel? ¿Cómo que no es el fuego que me hace calder? ¿Cómo se queda ese recuerdo en mí? Es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Que tu piel se funde en mí Cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mí Y me enciendes y me quemas Cuando tú me amas tu piel Y toda tú Es un sueño, es todo lo que anhelo Así me calmas tú Y me lleno otra vez de deseo de ti A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente que tú tienes Donde el héroe no soy yo Junior Super Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito sin los antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor El Team Alto Rango de Ciudad Guayana A veces me pregunto si es normal llegar al cielo sobre un beso Si el infierno es esta angustia que me queda cuando no me llamas tú A veces A veces presiento Y lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno Como algo eterno A veces Presiento Que lo nuestro estaba escrito sin los antes que inventaran el amor El Team Alto Rango de Ciudad Guayana El equipo más joven del momento Si es un pobre iluso DJ Henry Díaz Si crees que ya me olvidaste Dile que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor Mi amor Podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Vendrá tu amor en sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tú bien El team alto rango de Ciudad Guayana Aparentemente eras tan feliz Junior super Que yo no me atrevía ni a pensarte Suéltala Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo No se te olvido Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No se que mentira le dirás Si tu sabes que al llegar Aún te pierda el corazón Aparentemente tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa hablará Le diría lo contrario Aparentemente estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mi Es que abanco a él No eres feliz Enseñador gráfico Juan Martínez Aparentemente Debemos seguir Nata Evento El juego que hoy la vida Nos depara Enseñadora gráfica Nada remediam Un poder de fin A esta relación Que nos encanta Evidentemente Todo fue un error Aunque tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvido Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda No se como diablos Él le hará Si a la hora que te vas Yo me quedo con tu amor Aparentemente Tu le quieres Tu le amas Pero si esta casa hablará Me diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarnos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo Con los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mi Es que junto a él No eres feliz El team Alto rango de Ciudad Guayana La noche se cambió de ropa Se vistió de negro Ajá Con luces de vela Junior Super La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entrara Tenglabas como mariposa Tenglabas como mariposa Que estrena verano La noche se sintió de fiesta La noche danzaba despierta Con tus ojos claros Tantos cascabeles Sentí en la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Tu boca pendiente De atrapar la mía En mitad de vuelo Sus manos tocando Silenciosamente Comidos de cielo Tantos cascabeles Sentí en la cintura Tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Yo estaba solo Te querías quisiera La noche me pidió al oído Que yo te quisiera En fin Alto rango de Ciudad Guayana El equipo más joven del momento Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira Y gira y gira Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde este 13 de abril Parece que no hay más nada Que aquella mirada Que guardo de ti Un corazón de papel Pintado, descargada Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo por ti Esa mujer Esa mujer Que amé Esa mujer Esa mujer Se fue Esa mujer Esa mujer Que amé Esa mujer Esa mujer El eco de tu voz Y tus palabras Aun si que en fin Las huellas de tus pasos Por la casa Las llevo en mí Y el aire Esa mujer 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 Que amé Esa mujer Esa mujer Se fue Esa mujer Esa mujer Que amé Esa mujer Esa mujer La luna No entrará Por la ventana Si tu No estás Se ve Como una estrella Que se apaga Si tú no estás, ya nunca volarán las colombinas, ya nunca sonreirán la madrugada Si tú no estás, no hay nada, amor, no hay nada Me sentí amor por vida al llegar a ti Mezclando Aprendido como un más posible tiempo Junior Super El trabajo a casa es clavo del reloj Sin apenas tiempo ni parar, amor Amor, un rol apagó en la oscuridad Amor, gatigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir libre en mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, 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 necesito amor Lleva una de las estrellas, llévame Amor, esperaba como llena el sol Y abrí, esperaba que viniera sol por ti Amor, un rol apagó en la oscuridad Amor, gatigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir libre en mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón, necesito amor Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta verte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Tú no podrías vivir sin ti Donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detengas No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas Poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrías vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Tu amor se me ha subido a la cabeza No podrás escapar de mí Después de tanta silla Que tú desvivas Se agro en un abismo Nunca imaginé Estar como estoy aquí Con el alma a la cabeza Con el alma a la cabeza Sin poder dar aquel paso Quiero amarte otra vez Quiero amarte otra vez Nunca imaginé Que tu amor se fuera así Después que yo he entregado Todo sin exigir De nada cambio Nunca imaginé Que tu piel emigre de mí Después de tantos años Compartiendo tu vida conmigo Nunca imaginé Estar como estoy aquí Con el alma a la cabeza Sin poder dar aquel paso Para comenzar Sin dar marcha atrás Reconozco soy un tonto Justo quiero que esto acabe Quiero comenzar Quiero comenzar Sin dar marcha atrás Todos hacemos al recuerdo Todo aquello que logramos Quiero amarte otra vez Quiero amarte otra vez Quiero amarte otra vez mi amor Quiero comenzar Sin volver atrás Quiero comenzar Quiero comenzar Sin volver atrás Quiero comenzar No, no lancemos Al recuerdo Todo aquello que vivimos Quiero comenzar Sin volver atrás Si he sido yo El culpable de esta situación Perdóname Quiero comenzar Sin volver atrás Sin volver atrás Me siento indepenso Sin tu cariño Sin ti Estoy perdido Mi amor Regresa a mi No vuelve conmigo Te quiero Te quiero Vuelve Vuelve Te quiero Te quiero